Pongan atención que va para toda la gente que le gustan los corridos Y esto es allá arriba JGL de los corridos bélicos Lo pasa, benicismo Se le extraña demasiado al general El capitán del corrido El capitán del corrido Y no está sola Porque aquí siguen sus hijos Se acerquen, se abren, se mueren Y se paga la tierra Sin Juan y la regla Un viernes me pararon en mi carro Porque nada me los merece Nos dijeron que todo está apoyando 24-7 No se asusten si vieron No se asusten si vieron Y me visitaron las guarras muy cortas que ven Y me visitaron las guarras muy cortas que ven Y me visitaron las guarras muy cortas que ven Los penores ya se se volvieron mayores y aunque eso no es gente Esta vida no viene con instrucciones Griten sin hacer jefe, uno es blanco y el otro es más Somos hermanos, todos al cuero de lo que se va Del julio a la nación no hablaremos porque no está permitido Aquel día no lo pintó en el rato porque soltaron al hijo De la voluntad ya llegaron los cheques Y todos vienen firmados por corraje Fue la gran manzana donde el mundo presenció un visión en siglo Al ser recinto a su baile en la sierra no recuerdan con cariño Aquil madre, señor de la cuna Su chara pueste, Juliacán, Nueva York, una luna